¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Gabo Vlogs Bueno, para iniciar les voy a presentar lo que viene siendo una antigua casona que tiene una leyenda una leyenda pues viviente aquí en Puebla y es la casa que mató el animal ubicada en la 2 sur y 3 oriente y hoy en día es periódicos, el sol y esto ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver si nos dejan pasar primero que nada y si no pues voy a hacer un pequeño minino como en tal juntando algunos pequeños unas pequeñas fotos para el canal Bueno, nos vemos y sigan Amigos, qué vergüenza, la verdad no pensé o bueno, no investigué más que nada algunas situaciones de aquí de esta casona pero bueno, más adelante les explico Bueno amigos, me acaban de informar que el sol de Puebla ya no hacen ahí los periódicos nada más son oficinas y bueno, desgraciadamente no me pueden dejar pasar pero que bueno, como les conté esta casa es emblemática en el estado de Puebla porque es una leyenda muy antigua se dice que ahí se mató un animal en la historia nos lo ponen en los libros de historia de Puebla nos ponen esa leyenda y bueno, esa es la casa que mató al animal Bueno, nos vemos muy pronto Bye Bye La casa del que mató al animal es el nombre que recibe este inmueble edificado en el siglo XVI en el centro histórico de la ciudad de Puebla recibe este apelativo por una leyenda local que menciona que un monstruo atacó a un hombre de la alta sociedad y devoró a su hijo menor de 6 años cuenta la leyenda que el hombre molesto y desesperado prometió parte de su fortuna y la mano de su hija a quien matara a tan feroz bestia un jinete lo adoró y bueno desde 1940 es sede del sol de Puebla vaya que mi ciudad tiene mucha historia la leyenda que 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 la